Cómo hacer un nudo perfecto para tu corbata De esta forma colocaremos nuestra corbata situando el extremo más angosto entre el tercer y cuarto botón Cruzaremos la parte más ancha de esta forma y posteriormente sacaremos dos vueltas hacia dentro de cada lado Así conseguiremos este nudo en forma de corazón, el cual rodearemos con el excedente de nuestra corbata dejando un espacio en medio para poder atravesar lo que resta en esta parte Así es como en menos de un minuto obtendremos un nudo perfecto para nuestra corbata Este es el nudo Windsor, perfecto para cualquier ocasión formal, tanto social como laboral Recuerda que en Aldo Conti puedes encontrar la mejor variedad de corbatas para que puedas acompañar tus trajes de la mejor forma